Me da gusto decirte que todos tus Pokémon ya se han recuperado. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? Sí. Tal vez quieras quedarte un rato para descansar, porque el próximo pueblo está muy lejos. Sí, gracias. Eso haré. ¡Adiós! Estoy muy orgulloso de ti. Estuviste increíble el día de hoy. Te estás volviendo más fuerte y también...